Un agente de la Guardia Nacional fue captado en el momento en que golpeó e insultó a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla para impedir una infracción por estacionar su auto en un lugar prohibido de la colonia Resurgimiento de la capital de Puebla. Por medio de un video difundido en Twitter, se aprecia un elemento de la Guardia Nacional empujar y golpear a un policía poblano, mientras que su compañera intenta defenderlo. Sin embargo, recibió empujones e insultos. Luego de recibir varios empujones y cachetadas, los uniformados municipales lograron quitarle la placa al vehículo para infraccionarlo. Hasta el momento, la Guardia Nacional no se ha pronunciado ante los hechos.